¡Hola! Os voy a contar lo que me ha pasado. Estaba yo aquí haciéndome el desayuno, que no sé si escucharéis el microondas, cuando me iba a hacer una tostada y le quería echar jamón. Y yo tengo dicho en mi casa que nadie se eche de mi jamón. No, de mi tomate. Y digo yo de jamón, es que es muy temprano. Bueno, queso. Y nada, he ido a coger el tomate y el caso es que yo recordaba que ese tomate ya llevaba tiempo. Sí, llevaba mucho tiempo. Tenía un moho. ¡Qué asco! Se me ha quitado las ganas de tomate. Vamos, que me voy a comer la tostada sin tomate. En el saluncito con mi tostada de jamóncito, mi cafelito y mi serie de teneo. Y me voy a comer las chocolatinas del día de hoy. Bueno, la de hoy y la de ayer. Tampoco me las como. Al final he desayunado y no tengo muchas ganas de comerme esto del calendario, pero es que ayer no me lo comí, así que bueno, me voy a comer. Si no, hoy... Bueno, hoy. Ahora me como uno y luego me como el otro. A ver qué ha tocado. Hoy... Ah, es un muñeco de nieve. Muñeco de nieve. No se va enfocando. Bueno, pues ya está. ¿A vosotros no os pasa que os da mucho coraje una vez que estéis ya sentados con todo preparado, después de haberos levantado como 30 veces por cosas que se os olvidan, que se os haya olvidado algo? Es que se me han olvidado los subrayadores y están allí. Es que los estoy viendo. Pero es que me he tocado levantar otra vez. Y paso de levantarme otra vez. ¿Es problema mío o es algo que le pasa a todo el mundo? Hoy debe de ser mi día de suerte porque me he encontrado en mi estuche un subrayador. Pip, 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 pip. Ahí voy que me ha llamado Elena por si la ha acompañado que tenía que comprar una cosa y me he vestido y eso. A ver, me he puesto el jersey este morado que me compré. Los pantalones estos que son así diseñando el tobillito y las dedos. Pues ya me he encontrado con Elena. Hemos ido a ver su uniforme, pero la verdad es que se le quedaba muy feo. ¿Para qué hubiera eso otra cosa? Y ahora hemos pensado que ya que estamos aquí, que hemos venido al centro, pues que nos vamos a dar una vueltecilla. Otra vez estaba mirándome a mí. Uy, que me voy a chocar con todo el mundo, niño. Y eso, que hemos pensado que íbamos a dar una vuelta por el centro a ver qué es lo que hay. Y vamos a ir a NYX a ver si vemos algo, nos compramos algo, no sé. Nos vamos de vuelta para casa, porque tenemos que recoger a la mamá de Elena. Y hoy se va a quedar posiblemente Elena a comer en mi casa. No sabemos porque a mi mamá todavía no se lo hemos dicho, pero ella ya se ha autoinvitado. ¿Sabes? Sí, tú, tú, ya. Ya, si yo ya le dije en el blog que me había autoinvitado a tu casa a comer. Pero bueno, ahora para que sepáis que ella se ha autoinvitado hoy. Y si me veis que parezco un poquillo Heidi, es porque en el Kiko nos han pintado. Bueno, a ella la han pintado entera y a mí la tía, pues, bueno, esto me lo he echado yo. Pero la tía me ha pintado los coloretes estos y ahora cuando iba a grabar, digo, me siento un poquillo la Heidi. Pero bueno, no pasa nada. Creo que tengo la amiga más caldura del mundo. Que no solo se autoinvita a comer a mi casa, sino que encima se me queda durmiendo mientras edito el vídeo. Dios, posiblemente me mate por este plano. Pero bueno, Elena, desde aquí te quiero, ¿vale? Estábamos en mi casa porque estábamos aburrías y nos hemos puesto a ver tú a Londres y yo a California. No, porque es nuestra peli favorita, ¿vale? Pues, nos hemos tirado toda la tarde, toda la tarde, diciendo por el grupo de nuestros amigos, ¿a qué hora vamos a quedar? ¿A qué hora vamos a quedar? Me han llamado pesada, ¿vale? Ya por decir 20.000 veces. Y en mitad de la película nos llaman. ¿Queréis dedicarle unas palabras a mi follow-up? Estoy grabando. Hemos acabado de ver la película, obviamente, y yo me he duchado y la he empezado a meter prisa a Elena, que se ha tenido que duchar en mi casa. Y ahora vamos a su casa que se cambie de ropa, yo que sé, una cosa extrafalaria. Mira el pelo chorreando, ¿vale? He venido a cenar al tema y os voy a enseñar a mi equipo de hoy, que están ansiosos por saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya te ha llegado! ¡Hola! 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 ¿Qué lo juró? Mira, si enfrentas ahí una cuesta para arriba... ¿Cómo coño me salas para el autobús? Que sí, que me enfrenté una parada del autobús. ¡Hoy! ¡Hoy! Se hace bajar el coche. ¡El hijo, el hijo! ¡Casado! ¡No hay californinos! Se considera como... ¡Solo chocobús! ¡Solo chocobús! ¡Solo así, boom! Y ahora vamos de parranda. Y vamos a acompañar a Raquel... ¡Qué hombre! Y vamos a acompañar a Raquel en su coche porque la pobre ha venido sola. Y nosotros somos muy buenas personas. Estaba todo muy rico y nos hemos puesto como cerdos como el otro día también. Y ya está. Pero que ha sobrado el qué. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Ha dicho Miguel... Porque yo quería patatas bravas. Rocío quería cochin... Fritos. ¡Cochinco! ¡Cochinco! Y Miguel quería berenjenas. Y ha dicho... ¿Verdad cómo sobre cochin fritos o patatas bravas? Y al final sobra la berenjena. Os voy a enseñar el Belén que se ha marcado la madre de Miguel. ¡Ojo! Os vais a quedar locos. Yo soy una triunfadora, pero os voy a enseñar una lección de vida. Hay que ser honrados y reconocer cuando las personas se pierden. Y pierden. Y yo hoy he perdido a la polilla. Ya está. Pero he perdido solo a la polilla. Porque al party ahora le vamos a meter una paliza al Kike y al Miguel. Así que... Al Kike y al Miguel. Hasta ahora. ¿Y este juego cómo se juega? Baila, baila bailándome. Yo quiero bailar. Toda la noche. De Sonia y Selena. Sí, sí, esa, esa. ¡Baila bailando! Pero sí. Te pasó. Esa es imposible. ¿La ves ahora? Mira, por favor. ¿Me molina, hola? Y flamos y glen. Es imposible eso. ¿Qué es? El nuevo paso. Aquí podéis saludar al equipo de las ganadoras porque ahora sí que hemos ganado. ¿Pero porque mienten? Sí, sí, claro. Sí, sí, hay que esparcarlo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Que son un poco envidiosos. Miriam, para que todo quede en ganador, ¿eh? Por favor, que Elena te haga otra vez Europa. Envidia. Elena a Europa. Voy, mira, es muy fácil, solo que son unas ignorantes yo y dicen que le he hecho muy mal. Mira, mira, esta es España, ¿vale? Tú haces así. Cuando la confía, queda así. Esta es Rusia. Tú llegas aquí. Se une para acá. Aquí está, Portugal. Y aquí había puesto esto que era las Islas Marta. Joder, decirme que no es Europa. Bueno, pues me dejáis en comentarios si opináis que eso se parece a Europa o no. Y aquí vamos a despedir el vídeo de hoy. Adiós. Adiós. Señor Belén. Ah, os dejamos con unos minutos musicales, ¿vale? Un regalo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora voy. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo. Por lo menos la coro. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, soy yo. La brosina, ¿por qué no? Échame la culpa. Ahora que va a lindar. ¿Qué te sabe? Es la parte que se sabe. Es aquella de idioma. Se lo que parece. Dame. Fuck and more. No, pero la que está cantando la versión alemán. Esta es la inglesa. Esta es mi. Me falta un beso. Solamente me falta un beso. Es lo que es como me conocí. Échame la culpa. Solamente me falta un beso. Solamente me falta un beso. Es lo que pasa. Se va a quedar casamos. ¡Ay, no, yo, 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 yo! ¡Haz el vuelve, yo, 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 yo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Acá se la sabía. La verdad es que no se la sabía. ¡Ahora no eres tú, no eres tú! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo! Te voy a hacer una pregunta ¡Soy yo!